¿Qué quiere usted hablar? ¿Qué quiere usted hablar con esto que se llama? Su rengo del gallo o giro Para ustedes se las complace Llegó rengando un viejito A las puertas de un parente Un gallo o giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes Un térmice celebró Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería cubar dos millones A una pelea extraordinaria Pasante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo al rengo Maldito que quitaré lo mojón Me gustaría más su amuestra Si le doblase el valor Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorado Su clasera Su clasera Ya un idiote Le divino americano Todos los apostadores Al giro se levantó Al giro se levantó Al giro se levantó pero cantaba en el ruedo, había muerto el colorado, el rengo del gallo giro impresionó a los etanieros, porque llevaba una bolsa a revertar de dinero en un pueblo de chivo, para ustedes.